Ninel Conde, el único pecado que ella ha tenido ha sido enamorarse de una persona equivocada o no. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lucho Borrego y Alex Rodríguez se agarran de boca a boca por Ninel Conde. Luego de una ardua investigación por parte del periodista Alex Rodríguez, por saber la verdad detrás del nombre Larry Ramos, este no aguantó las faltas de respeto por su compañero Lucho Borrego y la cantante Ninel Conde, terminando por explotar en pleno set. Miren, a veces un periodista vale más por lo que calla que por lo que dice. Nosotros tenemos guardados en nuestro cajón bastantes pruebas, diferentes audios, donde el propio Larry Ramos reconoce que está mintiendo a Ninel Conde. Si nosotros no hemos querido publicar durante todo este tiempo esos audios, es precisamente para no dañar a una persona que nosotros admiramos como artista, que queremos. Con los puntos sobre las IES, Alex Rodríguez encaró a su compañero en vivo. Pero mira Lucho, también ayer yo me sentí decepcionado contigo. Ayer aprovechaste que yo no estaba aquí en el set, precisamente para apoyar a Ninel Conde, para decir unos mensajes que te envió, para tirar por los suelos el trabajo que he hecho durante mucho tiempo. Y me pareció feo como compañero que defendieras a Ninel y no a una persona con la que trabajas cada día codo con codo. En respuesta, Luchito se defendió asegurando que Ninel Conde etiquetó como telenovela la investigación de su compañero. Misma idea que él comparte. Pero lo que yo te, lo que expresé en ese momento fue lo que Ninel Conde me estaba diciendo a mí, que había visto que en ti, que hubiera armado una telenovela, hubieras armado una telenovela. Y aunque hubo una inmediata respuesta por parte de Alex, Lucho alzó la voz para defender su turno de hablar. Tú has visto perfectamente los papeles, has visto perfectamente. Te pido el favor, por la educación que tienes, que me dejes hablar a mí. Efectivamente, si no lo recuerdas, te lo quiero recordar yo. Ninel Conde no es la que ha defraudado. De igual manera, le recalcó a su compañero que Ninel no debería ser juzgada por nadie como hasta el momento lo han hecho. Ninel Conde, el único pecado que ella ha tenido ha sido enamorarse de una persona equivocada o no. Pero eso no lo tienes que juzgar, ni tú ni nadie. Esa es una situación que ya ella verá cómo maneja. ¿Qué estás diciendo, Lucho? Entonces, es más. Y aunque reconoció el trabajo del periodista, defendió la trayectoria artística del bombón. Te recuerdo, si no te acuerdas bien, te quiero recordar porque tú llevas relativamente poco y has hecho un gran trabajo. Pero te quiero recordar que Ninel Conde lleva más de 20 años de carrera donde nadie, nadie, ni en el mundo del espectáculo, ni en ninguna parte, la ha tachado de cosas negativas. Asimismo, enfatizó que su compañero todo el tiempo ha puesto el nombre de Ninel delante de cualquier escándalo, lo cual le molesta. Aquí nadie está hablando. No, 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 perdona, perdona. En respuesta, Alex Rodríguez finalizó por aclarar la situación y defendió su trabajo. Yo estoy hablando, tampoco estoy hablando de Larry Ramos porque es un X de la vida, delincuentes como él hay muchos. Yo estoy hablando aquí del novio de Ninel Conde. Y si no estuviese con Ninel Conde, seguramente nosotros no estaríamos hablando de esa persona.